Luego de funciones a sala llena en el teatro de la ciudad y funciones a beneficio a pedido del público, el elenco concertado de teatro reestrenará el jueves 26 de abril a las 21 horas la obra El Médico a Palos, la gran comedia farsa de Molière con vestuarios renovados y una puesta escenográfica integral en el Teatro Oficial Juan de Vera. Esta obra clásica del teatro francés dirigida por Roberto Cardoso está protagonizada por Edgardo Frías, Esther Morel, Víctor Laenge, Martín Orsetti, Osvaldo Pérez, Mariano Gómez y María Rosa Ducic. El Médico a Palos es una obra entretenida, hilarante, ingeniosa y pocas veces representada en la región y podrá verse el jueves 26 en el Teatro Oficial Juan de Vera. Gracias. Gracias.